...nombrar, ¿no? Por agarrar los infraganti, ¿no? Es parte de yo, los paparazzi somos un poco cazadores de noticias y de fotos. Hay que tener un olfato. Hay fotos que me han tocado días, meses, me disfrazaron. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la vida del paparazzi? Porque justamente, o sea, la idea es conseguir una foto que tiene nadie. Ahora, disculpe que estoy con la cámara, porque yo dije, si no estoy con la cámara no me siento bien. Es como la llave inglesa de mi trabajo, ¿no? Pero esta profesión es así. Nosotros cuando empezamos en esto no existía el celular, los teléfonos, ni los llamadas, era por olfato. Había tres restaurantes que para mí eran claves. Era Fechoría, Ediway y Años Locos. O sea, que ahí estaba toda la gente. Y después de la noche, la discoteca era New York City o Mau Mau. Entonces me tocaba hacer todas esas zonas. Yo sabía por olfato que podía estar Susana, Darín, Moria, o llegaba una figura internacional. Me acuerdo, un día vino a bailar Antonio Gades a Mau Mau. No lo dejaron entrar porque estaba en zapatillas. Mirá, Pato, mirá, a ver si acercan los monitores. Mirá, mirá esa fotografía que ves ahí en pantalla. Ahí estás con... Acá estás con el alentelón. Cuando presentó el perfume. Claro, en uno de los viajes que hizo la Argentina, vos lo retrataste, estuviste... Ahí es la primera vez. La primera vez, tuviste mucho contacto con él. Y en este caso, él fue noticia esta semana, básicamente, por esta misura. Sí, le van a hacer una autanasia. Esta carta en la cual él solicita el suicidio asistido en algún punto. Y él tuvo dos ACV. Entonces se siente muy deteriorado su físico, no puede caminar. La última aparición que hizo en público, si ustedes saben, cuando se murió su amigo, Jean Pebelmondo, que también me fue a trapear con él y me hice muy amigo. Sí. ¿Y cómo era el alentelón? ¿Qué le acordás de él? Era un tipo muy simpático, pero le gustaba mostrarse como es, así, con el público. No era... Era un poco el entorno lo controlaba mucho, era la cara linda de Francia y del cine. Y como es... Y él aceptaba la regla del juego. Él cuando vino acá, estaba en su mejor momento. Sí, su esplendor máximo. Claro. Digo, era un tipo humilde, él sabía, se ufanaba de su belleza, él sabía que era uno de los tipos más facheros del mundo. Sí, sí, eso daba cuenta. Pero, ¿cómo se llevaba con esta cosa del galán? ¿Con quién? Con esta cosa del galán, el ser galán. Yo pensé que se llevaba bien, lo aceptaba todo eso. Lo aceptaba. ¿Cómo se que vino a ver su amigo acá a la calle, a la cárcel de Batana, a Monzón? A Monzón. Sí, que le produjo una pelida. Era el amigo. Era el amigo, sí, yo, ¿no? Sí, sí. Y en el trato, era un tipo cálido, era un tipo afectuoso. ¿Cómo fue con vos, Alain Delon? Alain Delon, sí. No, simpático, la verdad es simpático. Me ganó un perfume y me dice, ¿querés otro? Y me hizo, sí, para mi novia, le dije yo. Me dio perfume, Alain Delon. ¿Cuándo vino a visitarla? Con Monzón, bueno, sabía que estaba preso acá, tenía casi unos años de cárcel, entonces quería verlo en la cárcel. Pues era su amigo, era su amigo. Y a mí, Monzón, tengo una anécdota, Monzón me pedía, para que yo entre a Batana, me pedía que le lleve una caja LN, de cigarrillos LM, que estaba aquí entonces, como ahí se la propaganda famosa, Claudia Sánchez, ¿no? Y una botella de whisky. Yo no me dejaba entrar. Pasé la foto y adentro. Y yo con él me llevaba muy bien. Y yo fui a la cárcel, no fui preso. Fui siete veces a hacer la foto. Trajaba en la revista la semana. ¿Respetaba el laburo del paparazzi, que en muchos casos invade un poco la privacidad? Con Monzón me llevaba siempre bien. A él le gustaba ir a bailar en Oeo City. Cuando se peleó con Alisa Muñiz, bueno, él me iba a ver la barra, yo estaba sacando fotos, era la rutina diaria de nuestra profesión. ¿Qué pasaba? Se acercaba a mi mesa, me dice, ¿pato, puedes tomar un whisky? Sí, tomá lo que quieras. Yo no tomo whisky. Cuando estoy trabajando no tomo, yo tomo agua o una gaseosa. Es un poco la profesión de cuidarla, ¿no? Y yo me doy un par de vueltas, un par de fotos por ahí. Viste que la city es grande. Es un cine viejo transformado en discoteca. Hoy creo que es la más grande que hay en el país. Bueno, entonces me llama el dueño de Nueva York City, Fabre, y me dice, Pato, ¿vos tomaste ocho whisky? No. ¿Por qué? ¿Toma vos tomás agua o Coca-Cola? Me había consumido ocho whisky a mi nombre. No. A mí no me molestaba. Que me lo quede esto. Pato, vos seguiste a Lendelón acá en la Argentina. Sí. ¿Se sabe si tuvo algún romance con alguna argentina? Él acá simpatizaba un poco que le gustaba mucho Graciela Borges. Guau, Graciela. No sé qué pasó ahí, no sé. No sabía. Yo la última vez lo hice en un desfile de Jordano, en Pinamar. Sí. Había encuentro y lo habían cenado juntos. Madaín, no sé qué pasó. Después me fui enterando. Y la última visita que hizo él acá. ¿Vos te acuerdas cuando hacías los desfiles en Pinamar? Sí. Que vos, tú eres una gran modelo, te has fotografiado, te has desfilado mucho, te conozco bastante. Sí. Una chica, es una gran modelo. Hermosa. Una gran profesional. Si no te acercas, no me va a querer más. Una gran profesional. ¿Se han enojado mucho con vos por ciertas fotografías, por haberlos retratado en un momento de intimidad? Se han enojado mucho también de artísticos, famosos de acá de Argentina. ¿Recordás a alguien que se haya enojado severamente? No han enojado, pero yo me enojé una vez con Adrián Suárez porque no le gustó que le saquen fotos, no le tenía plaza. Le había dado un premio y no quiso. Le digo, Adrián, ¿dónde vas? Le digo, no, no, me tengo que ir, me tengo que ir. Yo le toco el hombro y le digo, Adrián, no te preocupes, acá no estás en Hollywood, estás en Argentina. Obvio. Yo te lo dije, no tenían el problema. Sí. Y al rato vine a hacer la foto. No, no me gusta que poses así porque sí. A la foto te haces una foto y te vas tranquilo. A mí me molesta cuando veo a los cronistas, que vos fuiste cronista de muchos canales. Sí, muchos años. Que le ponen el micrófono y siguen caminando. Esos tipos, ¿sabés que lo hace mucho? Wanda Lara. Pará, te habla con el cronista, saludá. Si vos sos parte de Argentina. Esa chica también la hice yo, famosos, con mis fotos en Mar del Plata. ¿A Wanda Lara? A Wanda Lara. La famosa foto del calzoncillo de Mar del Plata. No, esa no, esa no. Eso todavía es dudoso. Un tonguito. Yo la he puesto a la Pia de Mar del Plata cuando la llevó un productor, Aldo Fugune, la hizo debutar como venía. ¿Cuándo estaba con Evangelina Anderson? ¿O no? No, no, estaba en otra revista. Yo la he puesto a la Pia de Mar del Plata.